Gusto saludarles a esta hora de la mañana. Me acompaña Humberto Castillo, el representante de Azafrova. Hay mucha preocupación, don Humberto, porque la muerte de uno de los dirigentes garífunas de Triunfo de la Cruz pues todavía no se ha determinado si murió porque lo asesinaron o murió por ahogamiento. Buenos días. Buenos días, Orlin. Por ahogamiento es complicado, es complicado. Los garífunas normalmente no se ahogan. Nosotros convivimos con el mar y con los ríos o con las quebradas. Pues lo cierto es que Martín Morales Martínez, defensor de tierra, y también forma parte de la comisión que está velando para que se indemnice a la Comunidad de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aparece muerto y flotando en un río y se suman las estadísticas más que ya tenemos en el país. Esto es terrible para nosotros nuevamente hablar de otro hecho que se suma a los más de 40 en los últimos 3, 4 años y todavía no se esclarece ni el 0.1%. Creemos de que ya es tiempo que reaccione el Estado. Que el gobierno unifique esfuerzo para que se esclarezca estas cosas es clave y máxime porque también ocurre en una zona que es supuestamente atractiva para el turismo, es la Bahía de Tela. Es uno de los lugares más atractivos del país y en una comunidad como Triunfo de la Cruz que ya rato está sufriendo ese tipo de violencia. Bueno, y sumado a esto, pues, nunca aparecieron los cuatro dirigentes garífunas que fueron desaparecidos hace dos años. Así es. Estos cinco jóvenes no se sabe nada. No se sabe nada. Desaparecen en plena pandemia, precisamente en la misma comunidad de Triunfo de la Cruz. Hace poco también apareció otro joven ahí en la misma zona. Entonces, eso no es bueno para la población. La gente vive en zozobra porque no pueden estar apareciendo líderes a cada rato y muertos violentamente. Pues, eso no es una forma de ser de la comunidad nuestra. Es otras cosas las que están ocurriendo ahí. Muchísimas gracias, Humberto Castillo. Es el representante de Azafroba sobre la muerte de Martín Morales Martínez, este dirigente garífuna de Triunfo de la Cruz que fue encontrado flotando en un río en esta comunidad. Compañeros, lo que les puedo informar. Vuelvo a Estudios Principales. Vuelvo a Estudios Principales.